Manécticos de bandera Solo queremos salir a jugar No importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol Con los colores del rostro, con el escudo de pecho Con los brazos de bandera, con la piel de camiseta Solo queremos salir a jugar No importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol Solo queremos salir a jugar No importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol Oh yeah Hey, yeah No 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 Hey, hey Oh no No, no, no Maneticos de bandera, de amor por la camiseta Hinchas de un club de primera, con la pasión en las venas Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol Con los colores del rostro, con el escudo de pecho Con los brazos de bandera, con la piel de camiseta Solo queremos salir a jugar, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol La vida no es la misma, no es la misma